El parque que era muerto entonces, como decía Fernando Corriano esta mañana, sino en la casa reconstruida en el solar que compra el padre de Domingo de Huerta de Aguirre, evidentemente. Construye la casa y en ella vive la familia, nace Domingo de Huerta de Aguirre, en 1833, nace Domingo de Huerta y Duarte, nace 1862, y Ricardo con Huerta y Duarte, el protagonista de esta mañana, nace 1868, y esta casa es, en 10 lugares, en 1932, y de los hermanos, eran 5 o 6 hermanos, por ejemplo, me parece que 6, 8 borones y 2, en fin, 2 hijas, que son las que se ocupa luego Ricardo, efectivamente cuando muere el padre. Este acto de hoy enlaza con la iniciativa, que siempre aplaudo, de la Educación de Cultura, de ir poniendo, lo que hoy apoyamos, natural, placas conmemorativas de familias, personas, que han vivido, que han trabajado, que han visitado un edificio de la ciudad. O como el caso de la Sociedad de Ciencias, que estuvimos en otra placa, con Fernando, con el departamento número 1, que tiene una historia, cargada de acontecimientos, entre otros, ser la sede de la sociedad que hoy ha sido protagonista en el acto que hemos celebrado. Un saludo a mis compañeros de corporación, de los mencionados, y a todos ustedes, queridos hermanos. Y para ser breve y no alargar el acto, sintetizo al máximo, ¿no? Simplemente recordar que esta iniciativa, como te decía, pues tiene la ventaja. Obviamente hoy se puede completar la información que se tenga con acceso a las redes sociales, donde la biografía tan densa del amigo de Huerta, Huerte y la de Ricardo, pues sean conocidas en detalle. Como decía Fernando Orellana, tenemos previsto, y saludo aquí a Federico Subirón, como director de Parsemasa, pues completar estos actos, siempre en el marco de las iniciativas de la Academia de Ciencias, con el terreno de los restos de Juan Ricardo Huerta, desde Madrid al cementerio de San Miguel. El acto de esta mañana, de ahora, va a intervenir con la familia Manuel Huerta González, que es bisnieto del creo de Minas, Domingo, Huerta y Aguil. Digo bien, ¿no? Y Duarte, Duarte, o mi Huerta y Duarte. Él es ingeniero de Minas también, como su padre, el hermano. Diríamos que representa aquí la saga de la geología, de las ciencias naturales, de alguna manera, ¿no? Ricardo no tuvo hijos, y por tanto no podemos ser un representante de la saga del arte, con las partes de los horletas que fueron tan volcados en los temas de arte. Yo creo que las palabras de Fernando y las mías anteriores han sido completamente completas para dejar claro cómo la vida de estas dos figuras de la familia Huerta merecen ser recordadas en Málaga por la aportación que hicieron aquellos años, finales de edición del principio del 20. Pero permíteme que añada algunos conceptos muy breves a la figura de Ricardo, porque empezamos a dos pasos de la aduana, a dos pasos de la Alcazaba, a tres pasos, si queremos hablar en términos metafólicos, un poco más allá. Y el papel de Ricardo Huerta fue esencial en que la Alcazaba tomara un rumbo distinto a partir de los años 30. Torres Balbá, que era el arquitecto de la zona sexta, que estaba distribuido entonces el territorio nacional en materia de protección, en un momento fue decisivo también. Pero con Torres Balbá trabajó Antonio Palacios, arquitecto importante en Madrid, pero también en Málaga. González Edo, que es muy importante en la historia de la arquitectura en Málaga. Y trabajó también Juan Temuri, que luego enlazó con otros trabajos posteriores. Pero el impulso fue de Ricardo Huerta, quien planteaba cómo comprar las casas que salían agosado. Se ve que era un barrio de unas condiciones, además, insalubres, muy marginal, que no era bueno ni para los habitantes ni para la ciudad. Habitantes me refiero a esas propias viviendas. Entonces, cómo poder expropiarlo de nuestro pueblo y poder plantear operaciones de restauración fue una operación muy milimétrica, muy bien realizada, que empezó desde la entrada del asesor y luego en los cuartos de Granada, al final de la alcance. De todo eso, el catálogo de la exposición que se hizo en el Frente del Arte, que me he referido antes, en 2014, da cumplida información, y es muy bonito, muy hermoso, el pronunciar en ello. Y por otra parte, Ricardo ayudó muchísimo al Museo de Málaga. De eso, María Morente, que tiene un artículo, un capítulo, perdón, dentro de ese catálogo, explica muy bien, pues, las obras y otros expertos que han estudiado, que él trataba de una manera muy equitativa, porque lo hacía también con otros museos de España, pero trataba de completar la colección que había en Málaga. No voy a entrar en ese detalle para no cansaros, pero cuando hay de esas dos razones, así como fundamental y esenciales, pero el papel que él hizo en la vida intelectual de Málaga, recordaba muy bien, Fernando, animándolo, gestionando, que luego lo trabajaba en Madrid, cuando estás de tutor en la residencia de estudiante, cuando estás de director del Centro de Estudios Históricos, antes de ser director de Béas Artes, fue un papel esencial y fundamental. Fue una vocación dedicada al arte, el compromiso de salvar el patrimonio, absolutamente, igual que el domingo era una vocación dedicada a la ecología, a la ciencia y a los microscopios, como bien ha dicho Fernando. Por esas razones, hoy queremos, además del monumento que la Academia ha querido impulsar y hemos apoyado, pues en el marco de esta iniciativa, y esta es la quinta, que podemos poner una aquí que haga recuerdo y mención de estos tres, digamos, componentes importantes en la vida de Málaga, vamos a decir, de la familia Orueta. Que todos los demás los sois también, que de esto, claro, los amigos Paco de Luis Orueta y todos los que estáis de las otras ramas paralelas y colaterales, pero lógicamente los que han tenido ese papel y más proyección en la creación de la sociedad de ciencias, en el papel que Ricardo antes ha mencionado, y que además hoy va aquí a intervenir un decente que hemos dejado un claro de Domingo, Ortega, Orueta y Huarte. Dichas estas palabras, cedo el micro a María Lozada, como intercambio de la agricultura, para que haga su intervención. Después va a intervenir Fernando Orellana, y luego, como he explicado antes, Manuel, Orueta y González. Bueno, pues intentaré ser breve, porque ya casi todo se ha dicho, y además ahora no están ustedes con tanta sombra como antes, y creo que me lo agradecerán. Bueno, esta placa rinde homenaje a una saga familiar, que rinde homenaje a lo mejor prácticamente del XIX. La familia que llega desde Cádiz, que llegan aquí hasta el punto donde hoy nos encontramos, y tres de sus miembros profesaban un amor realmente profundo por la ciencia y por el arte, por eso eran miembros de la Academia de la Ciencia, fueron curiosos, fueron cosmopolitas, con estancias además que hacían en el extranjero, en Inglaterra o en Francia, que estaban ahí estudiando, volvían con esa curiosidad, con esos ojos capaces de fascinarse con las piedras, con la serranía de Ronda o con las piezas escultóricas. Aquí en Málaga, Ricardo se juntó con algunos de los mejores pilares de la Edad de Plata de España, como Alberto Jiménez Trao, que lo hemos nombrado antes, o Mariano Ovilla, que lo hemos nombrado antes, porque además estaban muy vinculados a la residencia de estudiantes. Siguió en Madrid trabajando con ellos, y cuando le llegó la hora de aceptar el cargo de director de Bellas Artes, no dudó, guiado por la firme convicción de que la política permite impulsar la protección y cuidado del patrimonio. Por eso además su figura, que es tan inspiradora para los que vemos la política como un servicio público, lo que intentó fue impulsar mejoras y transformar la realidad. Cuando pusimos en marcha este plan de placas, con el objetivo de señalar hitos importantes, quisimos que los malagueños pudieran admirar historias de sitios suyos. Además, admirar en dos acepciones. En la acepción de que algo nos considere sorpresa o algo inesperado, que es lo que queremos con la vista del óvalo azul de la placa, y también en el sentido de tener en singular admiración a algo. En algo que realmente nos llama la atención, alguien que ha destacado en algo, en este mundo en el que ahora destaca el victimismo, nosotros queremos destacar la vida y obra de los Orueta, incansables en su afán de saber más, de apoyar la ciencia, de apoyar la cultura. Así que hoy vamos a rendir homenaje y va a quedar para siempre este hito aquí, Malagaz Historia, en el que todo el mundo que pase por aquí y vea una placa azul, se acercará, a ver, en este edificio pasó algo y lo que pasó es que vivió la familia Orueta, que tan importante fue para la ciencia y la cultura de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, solo dos palabras. De nuevo, gracias, gracias a todos los presentes y sobre todo gracias a nuestro ayuntamiento, que podemos estar orgullosos, llenos de satisfacción ver que tenemos diversos grupos políticos, cada uno con su sensibilidad, pero todos al servicio de Málaga y haciendo Málaga más grande y cada vez más sensibles con la ciencia y la cultura. Gracias por esta iniciativa de Malagaz Historia, yo creo que es muy bonita, ya en alguna otra ciudad grande de España se hacía. Y nada, es un día feliz y grande para la academia y yo creo que para todos. Nada más. Buenos días. El nombre es el señor alcalde Manuel Orueta y soy tan perañito y bisnieto de los homenajeados. Agradecer al Ayuntamiento de Málaga, representado por el señor alcalde y a la academia managueña de CITES representada por su presidente, estatua de tan emotivo que ha resultado para nuestra familia, que bueno, participó de una nación muy activa en la vida económica, científica y artística de la Málaga de finales del largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que sí tengo que manifestar es que los Orueta estamos muy orgullosos de nuestra asistencia managueña y volvemos a reiterarles a ustedes las gracias por este acto tan emotivo de nosotros. Y queremos darles un pequeño regalo, que es un libro que yo escribí hace 20 años sobre la familia Orueta de Málaga, que describe la historia de la Orueta que vino Orueta del País Vasco, de sus tres hijos, que ya fueron nombrados en los discursos anteriores, y sus doce nietos, que tuvieron una vida muy importante, yo entiendo, que afectaron bastante a la vida malagueña en aquella época. Muchas gracias. Aplausos Solamente aclarar que el título del libro es De Ingerucúa a Cortina del Muelle, Ingerucúa en euskera quiere decir sitio de Ángeles, y es el caserío de Oñate, en el País Vasco, de donde ellos cocerían, y vinieron a Cortina del Muelle, y de ahí viene el título de Ángeles. Muchas gracias. Palabras muy breves para agradecer este detalle tan hermoso, que digo, el nombre de Orueta González, es que él todo sobre esta familia, en el Púa, la Cortina del Muelle, que no cabe duda de que en los Agüetas, estoy convencido de que esto se llama la Cortina del Muelle, pero no sé si es que no se llamaba así o no. En cualquier caso, para ellos, estoy convencido de que Málaga fue también un espacio de ángeles, una ciudad a la cual amaron, porque era una ciudad que se hacía mal, que enamoraba, que enganchaba, y quedaron muy enganchados, de Málaga y de su provincia, ¿no? Como hoy quedarían también muy enganchados de poder estar aquí. Esta fraca es un poco símbolo de cómo los Orueta, entonces, que se asomaron, seguro, las ventanas de esta casa para ver, el movimiento del puerto, lo que la ciudad ofrecía entonces, hoy se asoma a la Málaga del siglo XXI, a una Málaga que apunta con ambición, a un progreso muy claro, justamente en una de las dos ramas que ambos crearon, cada uno de ellos, ciencia, conocimiento y Ricardo, cultura, arte. En ambas, la Málaga del siglo XXI apuesta con fuerza, entendiendo que son estrategias que nos permiten proyectarnos con buena imagen hacia el exterior, con una imagen capaz de retener talento y atraer talento. La Málaga de entonces demostró, por lo suerte, que sabía atraer talento. Y ese es un poco el reto que tenemos, yo creo que vamos subiendo, de saber atraer talento innovador, talento emprendedor a la Málaga del siglo XXI, que se asume al talento propio de aquí. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, leeré el libro con muchísimo gusto, y creo que, con estos actos que dio Fernando, vamos a definirlo como natural, parte del aniversario, que son todavía más actos, en el siglo XXI años, se han cubierto, se han cumplido. En este caso, los relativos, una parte de actos para más, sobre quienes fueron esenciales en el nacimiento de vuestra sociedad, hoy Academia. Domingo, por vuestra Aguirre, y Domingo, por vuestra Duarte. Ambos fueron papel esencial y básico en la fuerza, en la proyección de la Academia, de la cual vosotros hoy, le hacéis un papel muy importante, como decías antes, y yo quiero subrayarlo y agradecerlo. Vamos a discutir la marca esta con muchísimo gusto. Gracias. Es mejor que os pongáis todos al otro lado. Aplausos. 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 La Baja Baja Gracias por ver el video Gracias por ver el video